Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en una emisión más de Profesionales Latinos en Acción, un espacio que trae a usted CI Canadá para inspirarle, para compartir con usted historias de latinos que están haciendo cosas muy interesantes en Canadá, inmigrantes que han logrado venir, cumplir ese sueño que tal vez usted tiene y que ahora están aquí desarrollándose. Gracias, hoy está con nosotros el ingeniero Cristian Perkovich, muchas gracias ingeniero. No, a ti por la invitación. Les vamos a platicar, el ingeniero Perkovich es ingeniero civil, esa es su especialidad, colombiano, nacido en Bucaramanga y emigró a Canadá desde el 2012, ¿es así ingeniero? Sí, así es, llegué aquí el 12 de abril del 2012. El 12 del 12, hace ya 6 años. Sí, el tiempo pasa bastante rápido aquí. Seis años, ¿y usted llega ingeniero con qué programa de inmigración? Yo llegué como residente permanente, había empezado el programa ya en Colombia, en mi ciudad, en Bucaramanga, y pues llegué aquí ya con todos los papeles. ¿Como profesionista calificado? Sí, como profesionista calificado. Ok, y platíquenos, nosotros estuvimos ya aquí en el programa al ingeniero Hilarion de la Asociación de Profesionales Ingenieros Latinos en Canadá, y nos hablaba de esta cuestión que efectivamente el programa de profesionales calificados es una gran opción de inmigración, que así es como se logra muchas veces inmigrar, y nos explicaba que el proceso se puede comenzar desde allá. ¿Usted lo empezó desde allá? Sí, bueno, yo lo empecé en Colombia, pues yo sé que algunas profesiones, como en el caso de los ingenieros, son más favorables para el proceso de inmigrar aquí, a Canadá, y yo en ese entonces yo no sabía, pero lo que comentó Carlos es cierto, muchos procesos se pueden empezar estando desde el país de uno, pues para así cuando uno llegue, pues sea más corto el tiempo. Yo no lo sabía, todo eso, llegué aquí, conocí a Carlos, y bueno, él me asesoró, me explicó cómo empezar esos procesos y cuál era la vía más rápida, por decirlo así. Y cuéntanos, ingeniero, ¿usted a qué se dedica aquí? Sí, actualmente estoy trabajando como ingeniero junior, estoy trabajando con una empresa del gobierno de Quebec, y pues ya el otro año voy a ser ingeniero senior y pues ya muy contento de estar como establecido aquí. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí, sí se puede, es un proceso, toca ser perseverante, toca ser, no rendirse, no es tan fácil como uno cree, pero vale la pena. Toca no dejarse bajar la moral, pero ser positivo y todo se puede acá. Nos gustaría que nos compartiera, ¿cuál es este proceso? Usted llega como trabajador calificado, sin embargo no llega con un contrato, con una empresa. No. No, no. ¿Cómo es este proceso? Ese proceso empieza, toca en ese entonces presentar, como empezar un curso de francés para aquí, para el gobierno de Quebec, que uno tiene un cierto nivel de francés, también como pruebas de haber trabajado en el dominio de uno, de la ingeniería civil, en mi caso, y entonces el gobierno de Quebec tiene como una evaluación y pues todas esas condiciones lo favorecen a uno, le dan como puntos extras. Quiere decir que aunque usted ya tiene su residencia permanente, hay que seguir el proceso, pero ¿es el proceso hacia la certificación de estudios, ingeniero? Sí, uno llega aquí, lo primero que hace es la evaluación de estudios comparativos, entonces con eso el gobierno le da el diploma de un equivalente, por ejemplo en Colombia, para mi ingeniero civil es como el gobierno con eso avala que uno es un ingeniero civil aquí, para el gobierno. Eso le ayuda a uno si uno quiere hacer ya sea una maestría o un estudio en un college, un estudio técnico, siempre le van a exigir a uno la equivalencia de estudios. Inclusive si uno quiere trabajar tal vez como técnico para alguna empresa o el gobierno, es importante tener esa equivalencia. Otro proceso que también toca realizar es el orden de ingenieros. El orden de ingenieros de aquí de Quebec es otro proceso. Exacto, platíquenle a la gente, a los ingenieros que nos están oyendo, ¿qué es la orden? Porque hemos repetido en varios programas, es que hay que ser certificado por la orden de médicos, la orden de abogados, ¿qué es la orden de ingenieros? Bueno, la orden de ingenieros es un organismo aquí en Quebec que regula todas las actividades para todos los ingenieros, ya sea civiles, industriales, electrónicos, y con ese certificado lo primero que se hace es pasar unos exámenes. En mi caso fue solo un examen el que tuve que presentar. Después hay otro examen de francés que se necesita para lograr llegar a ser ingeniero senior. También hay otro examen de ontología o de ética, que son como las tres condiciones que uno va a necesitar para ser ingeniero senior. En mi caso yo ya presenté los tres y ya estoy esperando simplemente completar la experiencia para el otro año poder ser ingeniero senior. Que ser ingeniero senior es que ya puede él firmar proyectos, aunque viene de su país con una especialidad ya a nivel de licenciatura, hay que pasar este proceso de ingeniero junior a ingeniero senior, porque como ingeniero junior tiene todavía que tener cierto aval de otro ingeniero, y ahora ya como senior ya usted puede firmar. Digamos que hay cierta supervisión, pero como tú dices, ya como ingeniero senior ya puedo firmar planos, documentos, entonces le abre más opciones profesionales y pues laboralmente, salarialmente, también va a ser una ventaja. Sí, importante, ¿no ingeniero? Porque si bien es cierto que muchos inmigrantes hay que buscar, hay que llevar comida a casa. Entonces muchos inmigrantes terminan haciendo cosas diferentes a su profesión, ingeniero. Sí, súper valioso, súper importante, pero este seguir el camino es importante, es retomar lo que uno trae de su país y poderlo ejercer, es importante, ¿no ingeniero? Sí, pues yo también lo he visto en amigos no tan cercanos, pero he visto el caso, pues yo sé que como tú dices, la familia es importante, pero yo pienso que tarde o temprano eso va a traer un poco de frustración, tal vez sin sabor a la persona, porque pues nosotros tenemos una profesión y no hay como ejercerla en lo que uno sabe y esa es la idea del gobierno también, que uno pueda aportar aquí al país y realmente se siente, pues uno ya realizado cuando está integrado al mercado. Dos cosas importantes, ¿no? Que está diciendo, es lo que el gobierno quiere y uno se siente bien. O sea, hay las posibilidades, hay los programas gubernamentales para hacerlo, ingeniero. Sí, claro, toca también prepararse, ya sea pues a nivel de exámenes, de todo eso. Por eso me parece buena la asesoría que presta la asociación. Sí, sí. Carlos personalmente, que yo lo conozco, sí, es como, es una buena recomendación. Es ayudar en el camino, ¿no? Yo lo veo así. Y recuerden que la Asociación de Profesionales Ingenieros Latinos en Canadá es una empresa, es una organización que tiene alianza con nuestra empresa, con CI Canadá. Usted puede informarse, por favor, contáctese a www.cicanadá.com y puede tener información de cómo este organismo en alianza con CI Canadá le puede asesorar a usted que está allá, a usted que es ingeniero, para hacer este proceso más corto. La asociación es lo que está haciendo, ¿no? El ingeniero está ayudándoles a ustedes. Nos platicaba el ingeniero Hilarion que a veces los procesos entre que no saben cómo ir a este camino. Hay gente que tenía cinco años en el proceso y que ahora ya es más fácil. Sí, pues tal vez falta de información, ya sea por parte del gobierno o tal vez de uno mismo que no investiga lo suficiente. Entonces yo lo veo así, que la asociación es como mostrarle el camino y ahí uno va a ahorrar tiempo y pues va a ser muy productivo, va a ser ganancia a nivel de tiempo y a nivel también de consejos. Lo van a guiar para presentar, cómo presentar un CV, las entrevistas, cómo funciona el mercado laboral acá. Entonces para mí es muy positivo lo que se está haciendo con la asociación y pues Carlos que personalmente lo conozco. Bueno, y vamos a una pausa, una pequeñita pausa y ahorita de regreso el ingeniero Perkovich nos va a platicar de una cuestión ya más personal. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo va pasando la vida aquí en Canadá? Y a eso regresamos. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos de nuevo casi en el final de esta entrevista. que ha sido muy técnica, que ha sido, se hace esto, luego esto y el currículum y el idioma, ¿no? Pero ahora platíquenos, ingeniero, esta parte más personal. ¿Qué ha representado para usted poder ejercer su carrera que trae de Colombia? ¿Qué ha representado? ¿Cómo se siente en Canadá? ¿Casado? No, todavía no. No, pero en proceso. Sí, ya veremos pronto. Sí, ¿cuáles son los planes a futuro, ingeniero? Pues, como tú decías, ya pienso que personalmente es como, esto ha sido un reto, profesionalmente me siento realizado. Yo en Colombia trabajaba más en estructuras verticales, edificios de condos, de apartamentos. Siempre había querido trabajar en autopistas, puentes, túneles y pues eso es lo que estoy haciendo ahora. Y pues, personalmente es un desafío y me gusta. En general, pues es un crecimiento personal en todo sentido. El hecho de venir aquí, afrontar un nuevo idioma, dos nuevos idiomas, en este caso aquí en Quebec, francés e inglés. La parte de la cultura también es como hacer la integración, de venir aquí, conocer la cultura, abrirse. En Colombia uno está tal vez un poco cerrado. Aquí hay gente de todo el mundo, tengo amigos de Irán, de Venezuela, de Rusia. Entonces, esa parte también la he encontrado muy rica a nivel personal, a nivel humano. Así es, ¿no? De crecimiento, ¿no? Sí. Bueno, ingeniero. Y viene ya la siguiente etapa de certificarse como ingeniero senior. Sí, eso ya es cuestión de tiempo. Como te dije, ya presenté los exámenes, tengo que completar un poco de experiencia. Y pues, afortunadamente ya estoy bien encaminado con una empresa del gobierno, donde siempre había querido trabajar. ¿Qué tal? Los sueños se cumplen, ingeniero. Sí, es verdad. Es chistoso porque me acuerdo que tan pronto llegué, siempre era como me proyectaba ahí, trabajando. En algún momento pensé que no lo iba a lograr, pero finalmente sí. Y sí, toca no rendirse y pues luchar por lo que uno quiere y trabajar por lo que uno quiere. Como dije, no es fácil, pero todo se puede aquí. Eso es, ¿no? Ese es el mensaje para ahí lo está viendo, lo está viendo gente que como usted es ingeniero, que está pensando en venir. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a ese ingeniero colombiano, mexicano, nicaragüense, argentino? Que dice, voy y a lo mejor me voy a lavar platos, aunque sea, a Canadá. ¿Qué le dice usted? Pues, pienso que nosotros, si tenemos las capacidades en nuestros países, también podemos aportarlas aquí. Lo que pienso que podemos ir haciendo desde nuestros países, mientras se hace el proceso, es preparándonos, ya sea a nivel del idioma, es clave. Si quieren venir aquí a Quebec, el francés, primero el francés, después el inglés y enterándonos de cómo es el proceso de aquí para hacer todo. Pero, pues, nosotros no venimos aquí a hacer, digamos, cosas que no, que no, pues, que están bien, pero que tenemos competencias para lo mismo que hacemos en nuestros países. Entonces, yo sí recomiendo que hay que soñar en grande y trabajar por eso y no se rindan. Todo es perseverancia en la vida. Pues, muchas gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que ustedes es otra historia, una historia esperanzadora, una historia de inspiración. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí seguiremos presentando otros casos de la asociación que, como usted, de la Asociación de Ingenieros Latinos, que, como usted, están terminando en éxito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a usted que está del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por seguirnos. Aquí abajo va a quedar en la caja de información la información de la Asociación de Profesionales Ingenieros Latinos en Canadá, que tiene alianza con SEI Canadá. Contáctese con nosotros, por favor. La información está aquí abajo en la caja. Para usted que tiene preguntas de cómo inmigrar como trabajador calificado, es usted ingeniero, aquí está la solución. Hasta la próxima. Muchas gracias.